Música Ya no hay, ya no hay para vivir El tiempo acaba y no me puedo despedir Si me despiento de los descontar con quienes Yo solía dudar antes de que me dejaran morir Y ahora yo sé, ya sé que es verdad Ni nueve de mis veces que se te visto ya O mi te gusta que adjuntaran Quisiera un acudazo que hace esta renta Más de 8 horas Sin desnueces hasta amanecer Con hija que cae de perecer Quizá ya gané Pero en el papel Lo pezaría con mis dos papeles Tampagón de paz Y continúo Todos mis felices guías Pero de mi soy Siguen aquí Hasta llevarse lo que queda de mí Música 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 Te voy a llorar, yo debo de final, para no te quiero un beso de final Con mi disculpa se me ha reatado, se pende con su teoría, se que su vida hace mucho más Y tatamude al, tatamude otra vez, nadie escucha y nadie me da entender Porque yo lloro a que veras, yo no quiero ni me quita quisiera, y si yo me quita Sin desmayarse en el, hasta amanecer, con mi hackeca y te perecer Quizá ya caeré, pero le va a ver, no pensaría comienzo otra vez Tanta con el paz, y continúos, los dos picos de estos días Pero de mi soy, siguen aquí, hasta llevarse lo que queda de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!